Momento dulce y feliz El ranchito está cantando las colondrinas Usa las vallas en el manso azul Contigo en el rancho Elsa Con su perfume de rosa Completa será la dicha Viviremos nuestro amor Las lunas y las estrellas Alumbrará nuestro cielo Y en el rancho viviremos Eterna felicidad Y en el rancho viviremos Momento dulce y feliz En el rancho conocí Hermoso ranchito amigo Donde he soñado siempre vivir A orillas de la Asunción Florido el ranchito está Cantando las colondrinas Usa las vallas en el manso azul Contigo en el rancho Elsa Con su perfume de rosa Completa será la dicha Viviremos nuestro amor Las lunas y las estrellas Alumbrará nuestro cielo Y en el rancho viviremos Eterna felicidad Adiós mi reina querida No sé ya está No sé ya está ningún ser Es muy grande la herida De ella va a ser Ya en vano buscaría Teremeje en güemí En tu mente llamaría Upe neye en güemí Tu sonrisa perfumada De morgue en ese güey Y por eso mi amada Andrés agua y talleí En el bosque más estreso Hay quienes se añoreí Recordando de tu beso Éste video Upe neye en güemí ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Es haber perdón Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal